El ser humano informado y formado, bien formado y con vivencias, con conocimientos empíricos de causa y efecto, no puede andar por la vida repitiendo como un loro y como un loco eslogans y clichés que son falacias. El Estado por sí mismo, como actualmente lo conocemos, no es y jamás ha sido democrático. El Estado administra, burocratiza, coerciona. El Estado actual, el Estado que conocemos en la actualidad, el Estado histórico que conocemos, no es democrático. Para construir un Estado democrático hay que dar el debate democráticamente, ese Estado se debe volver participativo y coparticipativo, debe tener la pluralidad realmente, la pluralidad de actores ciudadanos que componen esa situación y los Estados partidarios no son un ideal a construir porque precisamente son antidemocráticos. el verdadero sentido histórico de la palabra democracia no es el que hoy en día se aplica. El que hoy en día se aplica está lleno de tergiversaciones, sesgos ideológicos, sesgos de autoconfirmación, enfemismos y cantidad de cuestiones que hacen al embrollo, un embrollo precisamente. La coparticipación también es una palabra que ha sido bastardeada. Esto ocurre precisamente porque los Estados partidarios no son democráticos, son partidarios. Entonces hacen una bajada de línea y ejercen vectores de poder bajo la lógica de la lealtad. Se vuelven burocráticos, se vuelven estructuras coercitivas, fortalecen sus vínculos de hegemonía y dejan de lado toda la coparticipación democrática de la cuestión. Lo que verdaderamente hay que construir no es lo que ya existe, sino lo que falta.